Y como lo adelantábamos, ya está Baires en los estrenos del cine de esta cartelera y anoche estuvimos con Benjamín Vicuña allí en el Cine Hoyt del portal Rosario Shopping donde estuvo haciendo la presentación con toda la gente, una sala llena para algunos invitados y hablamos con Benjamín Vicuña sobre la película, que ya pueden disfrutarla, mirá. La verdad que ya superamos todas las expectativas, la película arrancó muy bien en su programa premier en Buenos Aires, ahora estamos acá en Rosario, algo realmente inédito, que me parece que es buenísimo poder sacar del cine al interior, en este caso Rosario nos recibió increíble esta cantidad de gente, este lugar maravilloso y una película que entretiene, emociona, hace vibrar al público, como dices vos, tiene acción, tiene romance, tiene todos los elementos para transformarse en un exitazo. Bien, ¿y qué haría por amor Benjamín Vicuña? Que todo tiene que hacerlo en esta película. Bueno, sí, por este bombón, mirá. Todo por este bombón. No, 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 a ver, yo creo que lo que pasa con la película es que instala un personaje común y corriente frente a un dilema gigantesco que es, ¿qué harías vos por amor? Con tal de salvarle la vida a la persona que amás. Y creo que en ese sentido uno está dispuesto a todo, uno está dispuesto a dejar la vida, a dejar la cabeza de lado y ponerle el corazón. Y este Mateo, eso es lo que hace, le pone el corazón, le pone el cuerpo, hace justicia con sus propias manos, tiene 12 horas para liberarla. Es una película, como dicen, de acción, pero que el público va a empatizar, porque el público son personas, en el caso de Mateo, un tipo común y corriente que la noche y la mañana tiene que vivir una vida de malos. Es un tipo bueno viviendo una vida de malos. Entonces, como un sapo de otro pozo, nada. Tiene, nada, yo estoy seguro, estoy seguro que nos va a seguir yendo bien y espero que este fin de semana, que es tan importante, nos acompañe en toda la sala. Y además se empapó en la realidad, porque tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Bueno, sí, la verdad que las historias nosotros, cineastas, realizadores, autores, muchas veces nos nutrimos de la realidad, de lo que vemos en los periódicos. Y esto es una triste realidad, lo que pasa hoy en día con las mulas, con el narcotráfico. Realmente es una enfermedad terrible que tiene la sociedad. Sin embargo, la película, como tiene un corte de entretenimiento, no es una bajada de línea, no hay una tesis que se desarrolle ni una crítica, sino que tan solo plantea la realidad y también sirve como vehículo para contar una historia de amor, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Benjamín, las Rosarinas están como locas acá, así que imaginate lo que va a hacer estos videos. Muy linda la Rosarina. Sí, ¿qué tal? Fama mundial, boludo. Fama mundial, y Pampita no dice nada, se pone celosa. ¿Qué viniste a Rosario? Cuando dijiste, voy a Rosario, ¿qué dijo? Voy a Rosario, me quedo 10 días. Gracias, Benjamín. Lo que te voy a promover es que hagamos una selfie, porque seguramente va a explotar y la gente va a querer ver esta selfie, entonces vamos a hacer una selfie ahora con Benjamín. Yo te doy el teléfono. Bueno. Y con toda la gente, el público de fondo. Vamos a hacer una selfie, atención, ¿eh? A ver, la maneja de acá. Muy bien, ahí está. Selfie para la gente. Gracias, Benjamín. No, gracias a vos. Un exito, gracias. ¿Cómo estabas? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estabas? Muy buena onda. Además, la gente también buena onda allí. Estaban todas las fanáticas, por supuesto. Recordemos que Benjamín Vicuña estuvo hace muy poquito en la tira de Entre Caníbales, que arrasó, es uno de los galanes hoy por hoy de la televisión argentina. Es el primer protagónico que hace en una película argentina. Por eso le da todo este condimento que también la gente quiere verlo y quiere disfrutarlo en una película. No lo habíamos visto en una película argentina laburando de esta manera. Así que, bueno, la verdad que... Y la película está muy buena. Después me quedé en la band premiere, ¿eh? La verdad que súper recomendable la película con unas tramas muy interesantes que les va a gustar. Y un palacio. Y un palacio es increíble, ¿verdad? Un duple increíble. Y las imágenes de Buenos Aires, ¿eh? Unas imágenes aéreas así de Buenos Aires, de los barrios, de los lugares que están geniales. ¿Y le encajaste el teléfono a Vicuña para acá? Sí, sí, maquíate. Después las chicas me querían robar el teléfono. Se querían llevar el teléfono. No, chicas, no. Muy piola, muy buena onda, realmente para destacar.